Y el booty, viste de Cristian Diola, ciba a todas sus amigas como un cole La bebecita bebe link y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En media salvaje, adicta a mi TV Le bebe link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senda bella con afriki, tona friki, friki En la cama una salta